Hola, bienvenidos al canal de Letra Inquieta. Yo soy Daisy Barbosa Moreno y el día de hoy les traigo la reseña de los almuerzos. No se lo pueden perder. Los almuerzos es una novela corta del escritor colombiano Evelio José Rosero Diago. Es una historia que transcurre en una iglesia. No es solamente corta porque tiene poquitas páginas, sino también porque te cuenta solamente un día de lo que transcurre en esa iglesia. Así que si te gusta este contexto, no te pierdas esta reseña. Evelio José Rosero Diago es colombiano. Nació en 1958. Los primeros años de su vida estuvo en Pasto. Después se mudó a la capital. Estudió periodismo y comunicación en la Universidad Externado de Colombia. Y más o menos a los 21 años inició a escribir. Inició con cuentos. Tiene algunos cuentos muy famosos para niños. Pero lo que lo catapultó a la fama o lo que le pone el apellido de uno de los mejores escritores colombianos son tres novelas. Ellas son Los Ejércitos, Los Almuerzos y La carroza de Bolívar que se publicó en el 2012. Los Almuerzos es una novela corta, no solamente porque tiene pocas páginas, sino que también la narración literaria transcurre más o menos en un día, 24 horas. Su contexto es entonces la iglesia. Evelio estudió en colegios religiosos y parece que no le gustan mucho los sacerdotes. Y esto es un poco hablar y escribir de una manera crítica sobre el mundo religioso. Hay un protagonista, el protagonista es San Credo, un jorobado, un jorobado que por su aspecto físico ha sido muy rechazado y encuentra en la iglesia su refugio y encuentra entonces en el padre Almíbar, un padrino que lo puede acompañar y que de alguna manera no lo juzga tanto desde su parte física. Esta historia también la acompañan otros personajes como las tres lilias. Son tres mujeres muy curiosas que empiezan a ponerle como misterio, intriga y a veces también un poco de humor a esta historia. Además hay un sacristán y hay una mujer que se llama Sabina, que es una mujer que empieza muy disimuladamente la historia, pero que después entonces arranca a jugar un papel más protagónico. El nuevo de la historia se da cuando el padre, el padre principal de esa iglesia, tiene que ir a hablar con el principal benefactor de la iglesia y por eso entonces necesita un reemplazo para la misa de las siete. Eso nunca había pasado, es una situación de fuerza mayor y en reemplazo llega el padre San José, un misicantano que empieza a enamorar a todos los feligreses de la manera en la que él da la misa, pero detrás de esa misa que da San José hay un padre borracho, un padre que está por allá puesto en el otro mundo, que logra entonces hipnotizar a todos, pero está como entre lo divino y entre la borrachera. Alrededor de este nudo de la historia está una historia en paralelo, que es una historia de amor, una historia secreta, la historia entre Sabina y el jorobado, que lo que hace, además de ponerle la emoción del amor entre ese par, lo que pasa en esa historia es que también es la esperanza de poder librarse de ese contexto, de ese encierro, de esa iglesia, de eso tan pesado que es ofrecer los almuerzos, porque la misión de Tancredo es entonces ofrecer un almuerzo cada día a la semana para un público diferente, pero en esa historia de servir los almuerzos hay un montón de cansancio, hay un montón de queja, hay un montón de desangrado que siente Tancredo en ese oficio de todos los días y sumado a eso entonces tienen que seguir trabajando en el sostenimiento de esa parroquia y en todo lo que mande el señor párroco de la iglesia. Este es Los almuerzos, una novela encantadora, una novela que te atrapa desde el primer capítulo, yo no creo que haya ser humano que se resista a dejar de lado ese libro después de leerse el primer capítulo porque realmente te engancha, te atrapa y se lee en un rato muy corto. ¡Gracias!